Si entienden el Estado, los cielos, las calles, que entienden los jueces y los judiciales, hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos desearon malas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan de malas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen, no olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en sonora, por las comandantas luchando por llevas, por todas las madres que están ocupando. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos ir más, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo ingenio, yo todo lo ronco, si un gran roncular no te apaga los ojos, ya nada me caiga, ya todo me sobra, si no gana una, perdonemos toda. ¡Soy Claudia, soy Félix, soy Teresa! ¡Soy Ingrid, soy Pablo, soy Valera! ¡Soy la manía que es un húbri, el juego de la fuerza! ¡Es un húbri, el joven, 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 el joven. ¡Soy la manía que es un húbri, el joven, 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 el joven que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Y se tiene un esfuerzo de la tierra, amor a tu vida, amor a tu vida, amor a tu vida. A partir de 15 minutos. 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 Los colectivos feministas se reunieron. A partir de 15 minutos. 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 A partir de 15 minutos.